Hola, Mili. Escuchame, Michi. Decime, ¿cómo se hace para ser tan linda, hija? O sea, yo, como soy linda, lo hago mucho más rápido. Es así. O sea, yo me peino, me baño en la pileta, me baño en la ducha, me maquillo y yo me voy con mis amigas lindas. Y vos, lo que tenés que hacer, ¿sabés qué es? ¿Qué? O sea, vos te tenés que hacer un poquito mucho más largo. O sea, te vas a comprar mucho maquillaje, o sea, cosas para arreglarte el pelo y la cara y todo el cuerpo, vestidos, tacones y eso que te quede lindo, ya te los pones y ya sos una diosa. O sea, vos querés decir que a mí me va a costar más arreglarme para ser linda como vos. No, 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 es fácil. Vos haces más rápido y yo voy a tardar más. Sí, porque yo sé que como ya soy linda, vos vas a tardar un poquito más. Porque yo me baño en la pila, me baño en la ducha, me baño, o sea, me maquillo y listo. Porque yo tengo todos los flogustos.